Y al presidente Macron que con Lula libre también soplan otros vientos en Brasil y que confío en esos vientos. Y no tengas ninguna duda, Aloysio, que la unidad entre Brasil y Argentina es indisoluble. Ningún gobierno de coyuntura puede romperlo, nada lo va a romper. Vamos a seguir trabajando por esa unidad, que es el eje de la unidad de América del Sur. Allí, entre Argentina y Brasil, hay cerca de un 70% del Producto Bruto Sudamericano. Tenemos que trabajar mucho para que esa unidad nunca se doble, nunca se rompa. Tenemos además aliados enormes, como los amigos del Frente Amplio, con Tabaré, con Pepe, con Daniel, Martínez. Tenemos que trabajar muy unidos. Yo quisiera que Chile recupere su paz. Quiero mucho al pueblo chileno, los quiero mucho en serio. Tengo muchos y queridos y entrañables amigos chilenos. Tienen una dirigencia política espléndida. Y quisiera que el presidente Piñera haga un esfuerzo mayor, porque Chile lo está reclamando. Porque ese es el modo de alcanzar la paz en Chile. Yo estoy dispuesto a ayudar en todo lo que haga falta para que Chile recupere la paz. Pero no soy yo el que tiene las llaves para resolver este problema. Supongo que en estos días volveré a hablar con el presidente Piñera, con quien tuve una muy buena charla la vez pasada. Pero ojalá él haga lo que tiene que hacer para que la paz vuelva a imperar en Chile. Y Chile se reencauce en un modelo más igualitario, que es lo que los chilenos están reclamando.